¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Muy bien querida, ¿y vos? ¿Cómo estás? Muy bien, preocupada, ¿no? Del paro de mañana, hoy, cómo está toda la ciudad de Buenos Aires con tanta gente. ¿Qué te parece lo del paro de mañana y todo esto que estamos viendo? Yo creo que el paro es consecuencia de las malas políticas que tiene este gobierno nacional. Ahora, vos tenés en cuenta qué otra defensa tiene el pueblo obrero de este país si no es protestar a través de un paro. La gente perdió el 50% de su salario con estos juegos, con esta timba financiera que hubo todos estos meses. Hay mucha gente que se hizo multimillonaria, se fueron del país 50.000 millones de dólares mientras la gente que trabaja en este país perdió la mitad de su sueldo porque al devaluarse el peso como se devaluó, se devaluó el sueldo de todos los habitantes de este país. Entonces me parece que es muy serio lo que está pasando. Y la única herramienta para hacerse sentir y para que el gobierno por lo menos escuche la queja de aquellos que no tienen otra salida, que no tienen otro remedio que protestar es justamente esto, hacer un paro. Hacer un paro que si este gobierno no sigue escuchando, hoy será un paro de 24, mañana será un paro de 48 y después no sé. ¿Por qué? Porque no nos dejan salida, no le dejan al pueblo argentino, el gobierno de Macri no le deja al pueblo argentino ninguna salida. Yo tengo una pyme también y yo sé lo que cuesta hoy vender, no se vende nada. Lo único que recibís es un telegrama cada vez que llega la fecha de pagar las cargas sociales. Ojo, si tenés tres empleados tenés que pagar 30.000 pesos de cargas sociales, contribuciones a la jubilación, o sea, por todo concepto tenés que pagar 30.000 pesos por tener tres empleados, pero vos no tenés ninguna posibilidad. La luz aumentó en mil y pico por ciento. Yo pagaba el año pasado 12.000 pesos. En marzo de este año, en marzo de este año, yo iba a pagar casi 40.000 pesos. ¿Sabés qué tuve que hacer? Apagar las cámaras de helado y tirar todos los helados porque no había manera de sostener eso, guardarlo para la nueva temporada. Yo nunca hice eso. ¿Qué futuro le ves a esto, Blanca? Yo no le veo futuro. Como están las cosas, no le veo futuro. Como argentino y como demócrata que soy, quiero que Macri termine el gobierno, pero quiero que llegue rápido a ese momento para que la gente tenga oportunidad de elegir otra cosa, que tenga la oportunidad de elegir un gobierno que realmente le preocupe a los habitantes de este país y que incentive el trabajo y la producción. Estuvimos hablando los otros días con algunas personas sobre el tema de edilicio, de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires en general. Sos diputada de la provincia de Buenos Aires y sé que siempre estás haciendo seguimiento de los jóvenes, ayudando a los jóvenes. ¿Cómo estás viendo este trabajo? Si se hace, si estás haciendo... No, lamentablemente no. ¿Constantemente peor? No, no, no. Lamentablemente, hoy lo que te puedo decir, lo que te puedo decir, que todavía hay cientos de escuelas que no pueden funcionar, justamente que los chicos no tienen clase, porque el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires todavía no puso en condiciones esa escuela. Nosotros, en la última sesión, presentamos un proyecto de ley que fue acompañada por todos los bloques, por el bloque de gobierno y el resto de los bloques del peronismo. Logramos aprobar la emergencia edilicia en la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!